Joder, joder, joder... A ver, a ver... ¿Entendés uno porqué? ¡Tú, marica! Pepe, weón... Te salvo, pepe, weón... ¡Tú, marica! ¡Tú, carajo! ¡A ver, a ver, un segundo, claro! ¡Pero vamos a estar dando entonces y la aviso entonces! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!